Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Di Impreto, estamos en una nueva noticia de la Next Gen, de la próxima generación de consolas Y es Square Enix quien nos ha vuelto a mostrar un vídeo sobre su motor gráfico de próxima generación Ya no sé si os acordaréis, en el E3 Square Enix presentó un vídeo que sorprendió a toda la gente con el famoso Luminous and Chime en el E3 pasado Los personajes de esa demo técnica, Anix Philosophy, vuelven a mostrarse en el vídeo que hay en la descripción Y nos muestra de lo que será capaz la próxima generación de consolas en términos gráficos Si hace poco se mostraba un vídeo, que no sé si os acordaréis que hice la noticia En el que algunos elementos de aquella demo se mostraban en tiempo real y variaban Para demostrar sobre todo la potencia del motor gráfico, sobre todo en el sistema Ahora son las caras, lo que son las caras de los personajes, de dos de esos personajes de aquella demo La que Square Enix nos muestra para ver y que podamos ver el nivel de detalle que es capaz de exprimir Cambios en la iluminación, las texturas, el pelo, mejor verlo vosotros, está en la descripción El primer enlace que podéis ver, hay dos enlaces y en principio todo lo que se muestra es en tiempo real Es decir, ese nivel de detalle es el que podremos ver en personajes NPC de la próxima generación Y no solo en las cinemáticas Realmente llegar a este nivel de detalle es espectacular Y sinceramente para aquel que piense es que la próxima generación de cosas no va a ser tan espectacular Yo digo que el cambio entre esta generación y la siguiente no va a ser tan brusco como en anteriores generaciones Eso tenerlo clarísimo Pero van a tener un nivel de detalle excelente y va a ser impresionante casi casi ya rayando la realidad Así que nada chicos, ya sabéis, like y favoritos, compartir, comentar sobre todo Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima